Mi horizonte se fue ampliando sin dudas cuando llegué a Montevideo y comencé a tener mis primeras experiencias de estudios, trabajo y finalmente militancia política. Esos años de polarización en todos los aspectos que sufría la sociedad uruguaya, nos estimulaba a soñar con una sociedad mejor, más que la sociedad uruguaya. Mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo. Y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que en sueña labrando su verde solar. Mi impresión de Elena ha sido siempre la de ser una mujer diferente a las que había conocido hasta entonces. Su intensidad me asombraba, así como su curiosidad intelectual y debilidad por hostigar a los que de una manera u otra violaban valores de solidaridad o éticos. Ya fuera en su lugar de trabajo o en otros ambientes de una ciudad que palpitaba el compás de los solimareños o de Cita Rosa. Recuerdo siempre con humor cómo uno se las engañaba para llamar por teléfono a personajes detestables, haciéndose pasar por otra persona para conseguir información que de otra manera era el imposible de perder. Siempre preocupada por los demás, no cejaba hasta hacerse con la información sobre la suerte de los militantes sindicales o políticos que caían en manos de las fuerzas represivas. Convivimos durante un tiempo en un apartamento, donde nos reuníamos a analizar la marcha de los acontecimientos y la dura represión que comenzaba a acercar a todos los que de una u otra manera se enfrentaban a la ola de terror que la policía y el ejército desataban sobre nuestras cabezas. Pero también compartíamos nuestros asuntos personales. Mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Una mañana muy fría la vi partir desde el puerto de Montevideo en uno de los últimos viajes que realizó la línea italiana Costa Cruceros. No sé si el Federico C. u otro. Abandonaba al país y a nosotros. Ese grupo de amigos que había compartido con ella tantas jornadas de lucha y dolor. Se fue con la mirada alta de una militante independiente. Que el tiempo por venir te den la fuerza para escribir tus memorias, por más picantes, molestas o punzantes que sean, deberían ser una obra para deleitarse. Un largo abrazo desde Estocolmo, Alberico Lequino. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor Hoy se niega a beber en la fuente clara del olor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. En mi país. Camarada Elena Guanavita, mención popular Manuela Sáenz, caballereza del Sol, por toda una vida de lucha inclaudicable, en pro de la libertad de la humanidad y en la construcción de un mundo mejor para todas y todos. Por su ejemplo de mujer íntegra, firme en sus principios y convicciones revolucionarias, por su ternura, solidaridad y entrega con la causa internacionalista de nuestros pueblos. Su vida y ejemplo nos comprometen y animan a seguir adelante en nuestra lucha. Gracias por permitirnos compartir su vida y su lucha. El futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo y ya nadie podrá silenciar su canción y mañana también cantarán. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Manuelita Sáenz, como cariñosamente la llamábamos, pues así la conocimos en los libros de historia en la escuela primaria. También era conocida como la libertadora del libertador. Por supuesto, no podían faltar las flores, el símbolo de todo el cariño y del amor que pueden sentir los seres humanos hacia nosotros. Y el respeto, por supuesto. Le nuevo gobierno de la izquierda debería repousser la impunidad, nettoyer la historia de l'Uruguay y de sus hombres. Heureusement, y a través del mundo, hay muchas mujeres y hombres corajosos y audacieos en sus luchas y sus luchas y sus exigentes. Esas mujeres y hombres son como Elena y Charlie, los ejemplos que nos empujan y que nos obligan, y que nos obligan, que nos obligan de continuar. Gracias por derranger Elena y Charlie y buenas fêtes. Gracias. 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 Coachповk Gracias. 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 Y que no hay adivino ni reír que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, que tibieza cuando empieza a amanecer. En mi país, brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente al blanco mi tierra. Gracias por ver el video.